¡Acciones! ¡Hola rinconeros! ¡Hola rinconeros! ¡Hola rinconeros! ¡Yo soy Rob! ¡Yo soy Yika! ¡Y estamos en! ¡Cocinando! ¡En! ¡En el! ¡En el! ¡En el! ¡Rincón! ¡De Yika! ¡Y! ¡Claro! ¡Oy! ¡Está bien! ¡Hoy te he dejado! ¡Te he dejado! ¡Hola! ¡Me ha dicho decir algo hoy! ¡Oy lo he dejado! ¿Dónde tienen que ir también? ¿Al segundo canal? ¿Al Rincón de Roirica? ¿Ahora lo has dicho tú todo? ¡Ajá! ¡Qué chulo es! ¡Porque va a salir así de golpe! ¡Ah! ¿Lo has visto? ¡Esto me salió bien otro día! ¡De golpe! ¡1 a 1! Bueno, eso. Que vayáis al Rincón de Roirica, el segundo canal que hemos abierto. Estamos subiendo vídeos de nuestras fiestas, pero vamos a ir haciendo los directos... ¡De tus fiestas! ¡De mis fiestas! Esto es así todo el día. ¿Qué es eso? ¿Mis fiestas no son? Que haremos los directos por allí. Cosas que no sean de la cocina lo haremos todo por allí. Ya hay vídeos puestos. Ya hay vídeos puestos. Muchas gracias a toda esa gente. Ya somos más de 130. Así que muchas gracias a toda esa gente que se está yendo para allá. ¿Eh? ¿Y qué? ¿Empezamos? Empezamos con la cocina. ¿Qué tenemos hoy? Hoy vamos a hacer Albóndiga o... Albóndiga o Albóndiga. ¿Con B o con M? Cada uno que lo diga como le salga de... La Real Academia Española... ¿De fútbol? No. Ah, la letra. La Real Academia Española tiene recogidos los dos términos. Tanto Albóndiga con B como Albóndiga con M. Mmm. Así que podéis decirlo de las dos maneras. No... Después veáis... Ah, que la he escrito chica con la M. No. Da igual. B que M. Eh... Tenemos una en el canal que lo dejaremos por aquí arriba. Albóndiga en salsa, ¿no? En salsa y hoy la vamos a hacer con tomate. Como veis, tengo aquí la carne picada que la echaremos en este bol que está vacío. Aquí... Nada por aquí. Nada por allá. Después dice que me planteé todas las cosas que voy a decir para decirle otras cosas rápido. Y la he... Y tengo todas mis cosas. Lo que voy a ir diciendo y tú vas, coges esto y vas, nada por aquí, nada por aquí. Y ya me distraes y ya no me salen las cosas. Bueno, un día que hablo... Anda, que ya no te vale. Volvemos a empezar. Me callo. La carne de picada que es de ternera y cerdo que me quedó... Compramos un kilo. No, no. Compramos un kilo. Visteis en la compra del Mercadona que compramos la bandeja de... Y nos costó tres euros. Pues me dio a utilizar la verena y ahora lo otro para la almóndiga. Tenemos aquí pan bimbo mojado en leche. que eso es lo que va a dar jugosidad a la carne, a la almóndiga. Le voy a echar el tomate frito de mi tierra. Que es... Allí le decimos el pajarito por esto. Se llama martinete. Es un tomate buenísimo. No da ardores. Y además es casero casero. Después necesitaremos un huevo. Que lo vamos a echar aquí. Donde va a echar el huevo. Aquí. Lleva cuidado con los huevos. Vamos a necesitar una cebolla. Una cebollita. Y un terno, porque esta como pican tanto, yo la voy a echar a medio. Porque es que si no, después la madre de Erika no se lo come. A mi tampoco me gustan las cosas fuertes. Vamos a echar ahí. Pimienta. ¿Veis ahí? Dos gramos y medio. A ver si se ve. Pimienta. Ahí se ve. Comino. ¿Veis? Un gramo, no? Más o menos. Es una pizca. Ya la he despreciado al gusto de vosotros. Sal. Os voy a decir el truco otra vez. ¿Eh? El chiste malo de sal no lo digo otra vez. No, déjalo ya. No hemos calado. Lo que es una puntita de... De la cucharilla. Todo eso ahí molido con el ajo que tengo aquí. El huevo, el ajo. Todo molido. Con la... La carne la vamos a echar aquí como hemos dicho antes. Si quiere caer. Con las manos siempre muy limpias para hacer estas cosas. La... La de esto lo que vamos a hacer es estrujarla un poco y quitarle toda la leche que le sobra. Para no echarle mucha líquido. Entonces ahora vamos a pelar los ajos que tardan un poco más. Y... Hago lo de la amiga del pan para echárselo. Y ya os lo enseñamos. Vamos a moler primero esto para que no escuchéis el ruido y no tardáis. Vamos a ver más. Adiós. Bueno, como veis ya tenemos que ir molido o batido. Lo que es la... La cebolla que hemos visto ya. Tres o cuatro dientes de ajo que le hemos echado que eran grandecitos. El huevo. Y ahora aquí ya como veis. Ya le he ido metiendo el... El pan que teníamos remojado. Ya se lo he echado y ahora le he echado esto. Que se le puede echar picado. Al cuchillo pero así. De esta manera que lo hago yo. Eh... Coge más bien el sabor a la carne. Ya que... Al estar líquido. Se impregna mejor toda la carne. Y ahora lo que tenemos que hacer es... Amasar. Vamos haciendo así para que se ponga todo hecho una... Si vemos que... Que queda muy líquida. Que no queda... Espesa para quedarse como una... Para hacer bien la pelota. Pues entonces le echaríamos un poquito de pan rallado. Pero si es necesario. Si no, no hay que echarle nada. Después de hacer esto. Lo suyo es hacerlo un poquito antes. Y que esté a media hora o una hora. Eh... En la nevera... Hecha. Para que coja... ¿No? Media hora fresquita. Para que coja bien el sabor. Toda la masa. Que eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Ahí. La taparemos. Con un fin. Y la llevaremos una media hora o dos horas. O de un día... Del día antes al día después. Mira a ver. Ya tenemos aquí todas... Bien metidas. Y... Para saber... Espera que se me cae el guante. Ufff. Ya sabéis que estos guantes son... Especial. Acto para... Para la alimentación. No lleva polvo dentro de la... Del guante. Ni nada. Si veis que está muy grande. Pues entonces usaríamos un poquito de... De pan rallado. Pero... Para mí... Está bien. Tal como está. Entonces lo vamos a hacer lo que os he dicho. Lo pondremos en... En... En frigo. En maceración. Y... Una vez que hayamos terminado. Lo vamos a hacer... Por... Par rallado. Eh... Harina. La ponemos a freír. Que ya todo eso... Lo tenéis en el vídeo que os he dicho. Que os vamos a dejar por aquí arriba. Que tenéis... La maceración de la... De la carne. Como tanto... Como hacemos las pelotas. Y la freímos. Entonces... Todo eso paso... No os voy a repetirlo en este. Porque sería... Punto. Entonces... Vamos a hacer todo eso paso. Que para ustedes va a ser... Un... Segundo. Y para nosotros va a ser... Un par de horas. Entonces que ahora... Cuando enfriamos... Ahora nos vemos. Adiós. Adiós. Bueno rinconeros... Aquí me veis que ya han pasado dos horas de... De que no he hecho la masa. Y ahora lo que estoy haciendo es haciendo las pelotas. Para harinarlas. Y de la harina... Hay que la fríe sin... Pasarle la harina. Y... Se deforman un poquito. O que hay que hacer mucho pan rara. O... Para que estén más duras. Así lo que hace es que se duren bien. Y se hagan bien por dentro. Y la bola... Cada una la hace al tamaño que quiera. Uno la puede hacer más grande. Otra más chica. Depende como queráis. Ya a mí me queda nada más que está... Este trozo de masa. Y ahora nos iremos como dijimos antes. Nos iremos a... A freírla. Y una vez que la tengamos frita. Le echaremos el tomate frito por lo alto. Y ya es cuestión de... Calentarla nada. El tomate. Que esté unos 5 o 10 minutos en el fuego. El tomate frito. Con las almóndigas. Y ya está hecha. Nosotros os enseñaremos las almóndigas. Una vez que esté frita. Y como le echamos el tomate. Y después os enseñaremos como ha quedado. ¿O no nanito? A ver tú quieras. Tú eres la jefa. Así que... Ahora os dejamos. Y vamos a seguir haciendo las bolas. Y ya nos encontramos dentro de nada. Adiós. Adiós. Ya nenanita. Bueno rinconeros. Aquí tenéis dos presentaciones. El tomate con albahaca. La flor. Y además es nuestra. Ni lleva nada. De nuestra cosecha. No lleva nada. Nada más que el abono. Y ya está. Y estas son las almóndigas con tomate. Y esta sería otra presentación. Por si os viene cualquier visita o lo que sea. Podéis presentarles unas almóndigas fritas. Con alioli. O mayonesa. Como cada uno quiera. O ajo. Ahora algunos sitios le dicen ajo también. Vale. Ajo a alioli y mayonesa. Gracias por la... Por matarte. Seguimos. Es que me tiene hoy. No pueden saber ustedes hasta donde me tienen chicas mí hoy. ¿Me contestas? Me voy a callar. Me voy a callar. Me voy a callar. Bueno, ¿qué? Bueno, queremos felicitarle y dedicarle este plato a Esmeralda, hija de Pilar, de Alemania. Pilar, ¿qué ha dejado? Que muchos besitos para ella y, hombre, como no, para su hermana. Claro. Y para su madre. Que esperemos que su esposo se haya mejorado mucho del accidente que tuvo. Y que muchos besitos, Pilar. Ya saben que os queremos mucho. Bueno, ¿y qué? Terminamos ya, ¿no? Claro. Si quieres. Si quieres. Si no, no terminamos hasta mañana pasado. Para eso hacemos. Seguimos bailando y bailando. Toma, toma. Y bailando. El baile. El baile del pinpollo. Bueno, todo lo que sabéis, ya dadle a me gusta, compartid. Si no estáis suscritos, ¿qué? Suscribirse. Que es gratuito. No cuesta nada. Que es gratuito. Y nos compartís. Que nos ayudáis a subir. Y que se enteren de una vez Youtube que nos de la monetización. No. Aunque. No nos de la monetización. Seguimos aquí. Y si algunos de nuestros suscriptores nos quieren ayudar. Donando. Para que compremos más utensilios de cocina. Que necesitamos. Pues, en la cajita de información tenéis la pa y pa. Que no decimos nunca que la tenemos. Pero ya está. No queremos decirlo. Pero estamos viendo que no nos llega para poder comprar más utensilios. Para poder hacer más recetas. Puesto que Youtube no nos da la monetización. Entonces, si alguno quiere ayudarnos. Ya antes no lo decíamos. Porque no da cosa de decirlo. Pero. Muchos de ustedes nos habéis dicho que la pongamos. Y llevamos ya por casi. Unas. Seis meses. Con ella puesta. Y no lo hemos dicho nunca. Porque no queremos darles pena a nadie. No lo he dicho. Muchas gracias por todo. Id a visitarnos en nuestro segundo canal. El Rincón de Roirica. Y si queréis mandarnos alguna carta. Por correo. Ahí lo tenéis. El correo de. El correo electrónico. El correo electrónico. El correo electrónico. Y si queréis mandar una carta escrita. Por correo ordinario. Pues nos habláis. Por privado de Instagram. O sea. Y ya os daríamos nosotros. La dirección nuestra. Particularmente. Lo dicho. Muchas gracias por todo. Y nos vemos nanita. Sí. Adiós. Y todo. Dime. Que ya hemos terminado hace un rato. ¿Hemos terminado? Sí. Vaya tela. Bueno rinconeros. Si queréis ver nuestros dos últimos vídeos. Por aquí. Y por aquí. Y si no estáis suscritos. Dadle a nuestra carita. Que está aquí. Pero con cuidadito eh. Bueno rinconeros. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.